Hey mundo, ¿qué tal? Hoy me he despertado y me he encontrado esto así de repente de buena. Estamos buscando dueño a este perrillo, así que bueno, estamos en Granada. ¡Es muy bueno! Y eso, que si sois de Granada o conocéis a alguien de Granada que quiera tener un perrillo, pues... Me dejáis un comentario aquí o por mi home mail o por lo que sea o por Twitter o yo qué sé, por donde sea ocurre. Mientras pues me lo quedo yo aquí en mi casa. A ver, tú, ponte guapo. Que tienes que... ¡Ey! Pero no te acerques tanto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Meh, meh! ¡Ay! ¡Mira qué opinas! ¡Ven para acá! ¿Qué dices tú? ¡Qué chocío! ¡Es increíble! Os juro que estaban chillando y haciendo ruido y cuando he sacado la cámara y me he puesto a grabar así de espaldas del rollo. ¡No se van a dar cuenta! Es en plan todo secreto. ¡Han parado! ¡Han parado! Están planeando matarnos fijo, pero fijo, fijo, fijísimo. Las ratas esas son de... ¡Uy! Las ratas esas son de feo que como no las quiere pues un día me las deja a mí, otro día se las deja pera y están las ratas por ahí rulando de casa en casa porque no las quiere nadie. Y es normal que no las quiera nadie porque, claro, ellas están intentando matarme a mí y yo tendré que matarla a ellas antes de que lo hagan. Aunque, por cierto, pera las estaba intentando matar pero Melo no las dejaba así que yo le voy a tomar al revés pues las voy a matar yo. Porque, porque si las tengo que matar antes de que me maten a ellas mías, es cuestión de supervivencia. Se nota que estoy solo en casa y que me aburro porque estoy aquí hablando con una rata y con una cámara y no sé si hay algo más triste que eso, pero ahora mismo es lo que yo estoy haciendo. Debería ponerme a hacer cosas de provecho. Cabrona de mierda. Y ahora no gritáis. Cuando está la cámara no gritáis, ¿eh? Cabrona de mierda. Gracias por ver el video.